Malos pensamientos presenta Operación retorno El único medio que se encarga de traer a los uruguayos que se van 10 segundos, 20 o 30 minutos de vuelta Es que vas a volver cuando el mundo se acabe Y sola ya nació, se vas a volver, se vas a volver Operación retorno Volve a tu casa cuando quieras Siempre te esperan a cenar Buscando hacer pasar el tiempo Extraño Extraño el tono de su voz Se vienen las fiestas, se acerca la Navidad Creí que estaba solo y no era cierto Y cuando se acerca la Navidad Se acerca Operación retorno Hoy vamos a ser dos ¿Dónde? A dos destinos que no son los más comunes Pero que siempre están allí Porque forman parte de la mejor audiencia del mundo Primero Canadá Sale el ancho río para no volver No aguanto más Ahí vamos, a Canadá Viviendo la opresión Betty, ustedes por lo menos se pueden juntar Aquí donde vivo en Canadá, en Quebec Está prohibido ni con tu familia poder festejar La policía está por todos lados Y tienen el derecho de ponerte una multa si cambias de ciudad Dice Majo ¡Ahí vamos! Y me parece que es correcto, está bien ¿O no? Sí Sí A ver ¿Aló? 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 ¿Cómo se va? Betty, yo sé que sos vos ¿Se habla en francés? ¿En Quebec se habla en francés? ¿O no? Sí, se habla en francés Sí, sí, se habla en francés ¿Qué? Majo Sí No lo puedo creer ¿Cómo se va? Está bien Yo soy muy feliz Moi aussi ¿Cómo se dice Feliz Navidad en francés? Joye Noel Joye Noel ¡Ja! Majo, ¿cómo estás? Bienvenida Muchas gracias por llamarme Estaba deseando que me llamaras Y sabía que me ibas a llamar Y bueno, como siempre, escuchando Majo Y cuando dijiste Canadá Sí Bueno, pero tenemos oyentes en varios lugares En Ontario En Quebec En Ottawa Sí Y en Ohio Pero Yo sé que ¿Sabés por qué pensé que me Yo sabía? Porque te atomizo con mensajes Yo sé que te atomizo con mensajes Sí Sí ¿Pero son en francés o en español? No, en español Ah, bueno Entonces pasan En español Majo, ¿qué hora es en Canadá En Quebec en este momento? Son las cuatro y cuarto De la tarde, obviamente ¿No? Sí, señor Sí Si no estaríamos hablando con Australia Si no en Japón Majo Pero ya está oscureciendo un poco Uh, a eso iba ¿Qué temperatura tenemos, Majo? Hoy está bien Hoy está bien Hoy hay menos Ahora hay menos seis Pero la semana pasada tuvimos menos 26 Hace frío ¿Cómo vive un uruguayo que se pasa quejando de todo? El uruguayo se queja de todo Se hace frío porque hace frío Se hace calor porque hace calor Sí ¿Cómo aguanta una uruguaya como vos Viviendo en Quebec con 22 grados bajo cero? Y he vivido hasta 30 bajo cero Está bien Pero que no se sale de casa Ah, sí, obvio La vida normal Todo el mundo trabaja Los niños van a la escuela Salen al recreo Con ropa adecuada O sea, ¿con 30 grados bajo cero? Impresionante Sí, señor Ah, no, dejate Vida normal Me quedo acá Que me afane Me quedo Majo Es una locura Demasiado frío, ¿no? Mucho Sí, pero ves Acá en casa estamos de manga corta De chancletas A veces ando de short Porque claro Tenés que tener la calefacción Claro Bueno Pero bueno Pero con lo que sale en la UTE En Quebec Me imagino Un afán Acá Acá no sabés Mirá, te cuento Cuando yo recién llegué Hace 20 años Sí Era, bueno Vamos a decir La primer nevada El frío Así Bueno Me bañé Y salí con el pelo mojado No, ¿a dónde? ¿A la calle? Sí Me quedó como una tabla El pelo Duro Claro Claro Pero estás loca ¿Cómo vas a salir con el pelo mojado? Uruguaya Uruguaya No sabía Totalmente Claro Te fuiste hace 20 años Exactamente En el año 2000 En el año 2000 Sí Nos fuimos para Brasil Que vive mi papá Al final Bueno Como que no veíamos mucho futuro Después nos fuimos para Estados Unidos Y al final terminamos acá Que acá Podríamos tener una mejor vida ¿Cómo elige uno Su lugar en el mundo Su destino? Porque tenías familiares en Quebec Tenías amigos Conocidos Sí Mi tía tenía acá Mi tía se vino en el año 69 Después se volvieron de nuevo Y en el 98 se volvieron de nuevo Ajá Yo vivo en la provincia de Quebec Pero estoy a 10 minutos de Montreal 10, 15 minutos De Montreal Bien Estás cerca entonces De la ciudad De la ciudad Sí, sí Yo hoy como que viviera Ponele en Atlántida Es un lugar así Pero lleno de nieve Sí Totalmente Ahora no sabés Hace ya como No sé Dos horas que ya Está nevando Y bueno Bastante Imaginamos una casita De madera Con techo A dos aguas Rodeado de naturaleza ¿Es así? Sí Si te vas más al campo Sí Más para afuera Sí Acá donde yo vivo No hay veredas Es calle Solo hay cordón Y después están los jardines De las casas Pero como en Canelón En la ciudad de la costa Que no se hacen veredas No hacen veredas Es lo mismo No Acá no Acá es súper tranquilo ¿Por qué no hay veredas? Majo Y donde vivo yo En esta parte no hay veredas Hay otros barrios parecidos Que sí tienen veredas Pero bueno La gente camina por la calle Con cuidado Pero es así La gente va por la calle Los autos Todo También Todos Respeto Majo Y para la Navidad ¿Cómo te preparás? ¿Cómo preparás tu casa? Mirá Este año no hice nada Ni un arbolito No hice nada Realmente ¿Por qué? ¿Por la pandemia? Y porque es un bajón Todo Yo qué sé No, no, no Este año no Nada Tapía la chimenea Claro Tapía la chimenea Para que no baje ni el gordo Y claro Más o menos Igual no, no, no Igual Voy a pasar con mi familia Pero nada que ver Al año pasado Nosotros tenemos Un parrillero En el garage Que hizo mi marido Y los 31 Pasamos siempre Con amigos Y yo qué sé Y tomamos Bailamos Yo qué sé Comemos ahí Pero este año nada Porque además La gente te puede denunciar La gente te puede denunciar Eso es lo que escribías En el mail Contanos Cómo se comportan En Quebec Cómo se comportan En Canadá Respecto a la pandemia Mirá Hoy Fui a hacer un mandado Ok Y me había olvidado De la máscara Y fui a la farmacia Este Con la bufanda Tapándome la boca Y entré Y me tuve que comprar Una caja de máscara Porque no podés entrar A ningún lado Sin máscara Claro Ajá No podés tomarte El autobús Si no tenés máscara No subís En el metro Tampoco Ese está Totalmente Estricto Bien Está muy bien Y así debería ser Bien Pero la policía También cuida Las calles Te ponen El terreno Mirá Los contagios Han subido Impresionantes Ayer hubieron casi 2500 2400 Si vi algo En Quebec Nuevos 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 Sí Están más de 2000 Casi todos los días Más de 2000 ¿Y cuánta gente vive en Quebec? Oh La verdad que no sé No tenés Sinceramente Bien ¿Para qué le voy a contar a mi marido? Yo no sé No tengo idea ¡Gordo! ¿Cuánta gente vive en Quebec acá? Sí ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 8 millones y medio En Quebec ¿8 millones y medio En Quebec? Sí ¿No es mucho? Y bastante Bueno Acá Acá estamos buscando En Google Y Google nos dice Que en Quebec Viven 542 mil personas Ah Pero para Capaz que mi marido Me dijo En todo Canadá Ah, claro Ah, sí, sí Perdón, perdón Ahora sí Yo la verdad que No tengo idea Perdón, pero No, viven 542 mil Y hay 2.500 Contagios por día Es una locura Sí Más Esperá Esperá ¿Qué qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto? La provincia de Quebec Ah La provincia de Quebec Tiene 8 millones y medio Ah La provincia Bien Bien La provincia La ciudad tiene 542 mil habitantes Esto Claro Y claro La ciudad de Quebec Eso mismo Eso mismo Majo ¿Tienen familia ustedes? Sí Tengo Tres hijos Una nació acá Este Bueno Mi marido Y tengo Mi hija mayor Que está casada Y estoy acá con mis nietos Que Amanda que está acá Quiere que te diga Porque es verdad Cuando la voy a buscar a la escuela Sí Las dos venimos Con los Este ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Audífonos Cada una venimos Escuchando Uno Y ella te escucha Siempre Conmigo Qué fenómeno Un beso Para Amanda Se manda un beso Bien Y ella habla perfectamente el español No tiene acento para nada Y habla francés Pero el español Perfecto Porque mi hija En la casa No le permite hablar otra lengua Que no sea el español O sea que en casa Se habla solo español Sí Y bueno Y también miran en inglés Porque en la escuela Aprenden francés Claro Pero bueno Mis tres hijos Hablan inglés Francés Y español Brillante Majo Contanos Si los shoppings Están abiertos Si la ciudad Tiene un toque de queda A la noche Mirá Los shoppings cierran El 25 Ya está todo cerrado De nuevo Todo Otra vez Peluquerías Bueno Los gimnasios Hace bastante Que ya están cerrados Pero cierra todo de nuevo Totalmente Todo Este La gente que hace compras ¿No? Para Navidad Es hasta hoy Es hasta mañana Perdón A partir del 25 Está todo cerrado Por dos semanas Solamente va a estar Los supermercados Farmacias Y bueno Y viste Ponerle esa cadena Walmart ¿No? Que vende No podés comprar otra cosa Que no sea alimentos Si vas a comprar Una heladera Nada Solamente alimentos No podés comprar nada más Y la gente lo respeta Eso Y la gente entiende eso Y sí Y sí Además Que no te lo venden ¿Entendés? Además No te lo venden Son las cuatro y media De la tarde En Canadá Y a esta hora Está anocheciendo Sí Está anocheciendo Pero en enero Más o menos Tres y media Ya está Bastante de nochecita Y a las cuatro menos cuarto Ya está noche cerrada Horrible Bueno Imagino entonces Que la noche buena Es tempranera En Quebec Nosotros Digo Lo hacemos A nuestra manera Es que acá Más que nada El quebecoá O el canadiense Para ellos Es más importante El 25 Porque viste que nosotros Abrimos los regalos De Papá Noel El de noche Ellos al otro día Ellos al otro día Al otro día Y sí Y hay veces que Decís Son las una de la mañana Y son las siete de la tarde Poner Porque Como que perdés un poco El tiempo Así la noción Claro Son tantas horas Que está oscuro Y se siguen quedando Hasta las doce de la noche Para celebrar Ah sí Hasta la una Hasta las dos Y el año El año pasado Estuvimos hasta las cuatro y pico Bailando Y los Tomando Y los quebecanos Si es que se dice así El gentilicio ¿Qué dicen? Que otra vez Se dicen Que Se dicen Que No Se dicen Quebecoá Quebecoá Perdón Quebecoá Bien Este No, no Acá Yo tengo Yo vivo En mi casa Ah entonces Tengo dos casas En cada costado Pero como estamos En el Adentro del garage Y tampoco ponemos La música alta Porque también Te llaman a la policía Por todo Acá Es como en Estados Unidos Lo mismo Este Tratamos de no De no hacer ruido Pero acá La navidad Nada Yo mirá Cuando yo llegué al tiempo Que yo trabajé En una peluquería El dueño De la peluquería Dice Llego Él llegaba a la casa Se bañaba Se acostaba No festejan nada Más que nada El 25 Interesante Majo Que tengas Una feliz navidad Y a partir De este momento Podés Saludar O decir Lo que se te antoje Durante 10 segundos Bueno Primero que nada Gracias por llamarme Le deseo lo mismo Para todos Para Uruguay Que sea Un 2021 Mejor que el 2020 Un beso Para mi familia Para mis amigos Y para mi hermano Que está en Portugal Que sé que me está oyendo ¿Se da cuenta Que está en Canadá Y hay un amigo Que está en Portugal Escuchando? ¡Hola, pucha! Canadá tiene 37 millones De habitantes Peti Felices fiestas Me alegran las tardes Dice Eugenia Gracias Peti Que mande una foto Y la subís a las redes ¡Claro! Bajo Mandá una foto De la nieve Y un cartel Que diga Valos Pensá bien Hola, Peti Si están leyendo Este mail Significa que ya estoy En Alicante Visitando a mi hermana Por las fiestas Luego de pasar Tres semanas En Uruguay Mi madre me avisó Que pasó hoy Por la radio A dejarles una botella De whisky Y una barra ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! Como a pequeño agradecimiento Por ser la compañía De todas las noches Cuando llego a casa Luego de trabajar Y estudio Llama Me hubiera gustado Traerles alguna cosa De Clermont Ferrand De Francia Que es el lugar Donde vivo Pero con el confinamiento Estaba todo cerrado ¡Francia! Allons, enfants de la patria Y el día de la patria Y el día de la patria T'arrivé Octavio está en Alicante O está en Francia Está en Clermont ¿Dónde está? Clermont Ferrand Uy, me gusta ese nombre A ver ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Como un loco de atar Vuelvo a la casa A las seis Bien gótico Octavio Operación retorno navideña Ahí vamos ¿Aló? 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 No, licenciado Yo soy... Pará, pará, pará Yo... Pará Antes de que me restongue Pará, dejame buscar los auriculares Porque ya sé que te vas a quejar Dame un segundo Sí Oh Oh, la, la Oh, la, la Oh, la, la ¿Aló? ¿Aló? ¡Felicitaciones! ¿Cómo un sabá? ¿Sí, sabá? ¿Sabá? ¿Bien? ¿Sabá, tranquilo? ¿Sabá, tranquilo? Merci Merci, beaucoup Hola, Octavio ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por llamar Recibieron un regalo, imagino Recibimos un regalo Y no sabíamos de quién era Dijimos, ¿y esto qué es? ¿Quién es? ¿Quién es? Nosotros habitualmente Le damos a probar la bebida Sí Al cadete de la radio Siempre, antes Y le damos a probar Todo comestible Al cadete de la radio ¿Vos estás en pedo? Sí, está bien La barra de chocolate Quedó un poco descolorida Porque mi vieja La desinfectó Desinfecta todo siempre Y está, pero digo Un poco de color Pero creo que llegó bien Llegó bien Con un poco gusto De alcohol Octavio, ¿estás en Francia? ¿O estás en...? No, no Alicante En Alicante ¿Cómo es viajar en pandemia? ¿Vos viajaste desde París Hacia Alicante Hace poco? No Tuve un viaje de ida a Uruguay Desde Clermont-Ferran Sí Que fue tortuoso ¿Tortuoso? ¿Por qué tortuoso? Fueron más de 24 horas Me habían cambiado los vuelos Varias veces Y yo tenía un vuelo Desde mi ciudad A París Directo 50 minutos fácil Sí Llegaba a París Iba a salir del mismo aeropuerto A Madrid Un poco de horas Algunas horas de espera Y después de Madrid A Montevideo Ajá Todo horrible Llegué al aeropuerto Jazz de Gaulle Y tuve que ir Al aeropuerto de Orly Con varias horas de espera Pero lo peor fue que Al estar todo cerrado Yo llegué Salí de mi casa A las 5 y media de la mañana De Clermont Llego a las 8 de la mañana A Jazz de Gaulle Y ahí me tomo el metro Derecho para Orly Con las valijas ¿No? Con las valijas Sí Sí Con los dos carrillos llenos Sí Claro Sí, claro Ese pequeño detalle también Sí, sí Y al llegar a Orly El stand de Europa No abría hasta 2 horas Antes del vuelo Que era a las 8 de la noche Ajá El aeropuerto de Orly Completamente cerrado Estaba el kiosquito De las Coca-Cola Nomás Sí Y un take away Entonces me tuve que quedar Desde las 9 de la mañana Que más o menos Fue la hora que llegué a Orly Hasta las 6 de la tarde En la entrada de Orly Y entonces ¿Qué sucedió? Y ahí era el primero En la fila Cuando se abrió El stand de Europa Para despachar la valija Y pasar a zona de embarque Y no Después está Pasar a zona de embarque ¿Cómo es que te revisan Hoy en Europa En el En el aeropuerto de Francia Para Con este tema De la pandemia No Bastante movido El aeropuerto O sea Mascarilla obligatoria Este No Eso es sencillo El control de seguridad Es sencillo Ajá Sin mayor inconveniente Este Sí Eso es fácil Fácil Octavia ¿Quién te tocó Al lado en el avión? ¿Tenías a alguien? Paz En realidad Bajar horas Al lado de un tipo Sí No podés abrir La ventanilla El avión Sí Bueno La ida a Madrid Fue fácil Eran dos horas El vuelo De París a Madrid Sí Y después llegué Salí a las ocho Llegué a las diez Estuve media hora Y ya embarqué Derecho para Montevideo El tema fue el vuelo De Montevideo La vuelta Por el Europa Veníamos bastante Como sardina Upa Están todos con mascarilla Pero yo Imaginaba que iba a haber Determinada distribución Asiento sí Asiento no Y no Era Dale que va No Lo que sí No te podías cambiar Sí Yo tengo las piernas largas Entonces Me tocó Uno de los asientos Que es con la salida De emergencia Upa Yo dije Acá 12 horas Sin poder estirar la gamba No puedo Y le pedí a la safata Y dije Mirá La verdad que Ha peleado un tema En la rodilla Y dije No Sabés que tengo Un tema de menisco No podré ir A los asientos De fondo Como para estirar Un poco mejor Las piernas Y la safata Me dejó Cambié Y ahí Me dieron uno Al final La 40 Y tuve Toda una fila sola Para mí Y dormí como un rey ¿Cómo es Clegmont? Pero fue una pequeña mentira ¿Cómo es tu lugar Pandemia? Yo pasé por todos los tipos De confinamientos Sabidos y por haber Todas las variantes Lo más duro fue al principio Porque los primeros meses No había No estaba la tecnología Todavía para gestionar la pandemia Y vino un confinamiento Súper duro Que era No podías salir A más de un kilómetro De tu casa Este Y tampoco por más de una hora Si por ejemplo Querías salir a hacer ejercicio A su vez Tenías que salir Con una declaración jurada Este Que los que no teníamos Impresora Teníamos que Escribir a mano Y firmar Entonces Por darte un ejemplo El mismo día Yo quería salir A caminar un rato Y ir al supermercado Dos declaraciones juradas Con cada una Con la casilla diferente Que marcabas La opción Bueno Tenía que poner la dirección Y todo Porque si te paraba la policía El tipo veía Usted está en tal lugar Su dirección es tal Firmó la hora de salida Tal Y tiene una hora máximo Si no multa O sea que Imaginate las primeras semanas Cada vez Cada vez que salís Una declaración jurada Sí Voy al baño Después mejoró Sí Anote Exacto Exacto Pero tendría que tener distinta La dunga Sí Un segundo Que voy a Escribir la declaración jurada Una locura Octavio Y ahora estás en Alicante Porque estás con tu hermana Sí Sí Ella está Está radicada acá en Alicante Con Mi esposo Con Jorge Ahora mi hermana Me está firmando con el celular Se está riendo Jorge se ha costado dormir Este Y la vine a visitar Para la fiesta Estuve tres semanas en Uruguay Fiestas que se viven ¿De qué manera en Alicante? ¿De qué manera en Alicante? Yo sigo comiendo Mucho ¿Qué hay por ejemplo Mañana a la noche? En la casa de tu hermana Mañana No, vamos a ir a lo de una prima de Jorge A unos amigos argentinos Que se hizo mi hermana Y creo que era Ezequiel Un amigo de mi padre Que lo heredó mi hermana Este Y lo vamos a ir a visitar Y vamos a comer algo Creo que Y vas a cocinar el postre Sí Mi hermana va a cocinar Va a preparar el postre Y bueno Eso el 24 tranquilo Y el 25 Vamos a visitar A la familia de Jorge Sí, el esposo Pero Tranquilo Lo único que acá en España Uso de mascarilla obligatorio En la calle Sí Solo te la podés sacar Para comer Incluso técnicamente Si vas a un restaurante Mientras no comés Te la tenés que volver a poner No se exige mucho eso Pero es la medida O sea que mientras esperás la comida Tenés que estar con el tapabocas puesto Sí, correcto O si ya terminaste enseguida Cortás la carne Sí Cortás la carne Te lo tenés que tener puesto Sí Y no podés salir Entre zonas de regiones Por ejemplo Yo tengo unos amigos Que me hice en Clermont Que viven en Murcia Pero no los puedo ir a visitar Porque está prohibida La El traslado La movilidad entre regiones Sí Octavio Y a partir de este momento Tenés 10 segundos Para saludar a quien se te antoje Bueno Ya vi a todos mis amigos Pero Unos alumnos de facultad Que me avisaron una vez Que capaz que me he llamado Ya había mandado un mensaje hace tiempo Y no pudieron Así que A Maxi y a Mati Les mando un abrazo grande Si están escuchando Este Y bueno Que les vaya bien con la tesis Nos vamos a la pausa ¿Se viene la mano? ¿Tenemos la manopla? Mirá Jorge Díaz Cómo me sobra así Con sornas Claro me dice Claro Alguien me puede averiguar Alguien me puede averiguar ¿Cuánto necesita? Te pones 5 Al 2 400 8 2 3 5 Alguien me puede averiguar Al 2 400 8 2 3 5 Y qué más Movistar Al 101 7 Luego de la pausa Sorteamos el smartphone Nokia Gentileza de Movistar Movistar Al 101 7 Puede faltar